¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Vístete. Te lo explico en el coche. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. ¡Adelante! Jody, si no quieres hacerlo, solo digo. Y nos volvemos. Está bien. Lo haré. Dios, Nathan. Es una locura. No puedes enviarla ahí dentro. ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes. ¡Ella es la única capaz de detener esto! ¿Nos llega ya alguna información de ahí? Lo siento, por aquí no puede pasar. Déjala ir. Oh, perdón. ¿Es ella? ¡Es una pesadilla! Nada de esto tiene que poder despertar. Vale, veamos. Se lo han cargado todo. Todo va a ir bien. ¿Qué habrá sido? No nos dan toda la información. El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Jody, las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad en la que no sé nada desde el día en que nací. Lo entiendo. Tranquilo. No pienso palmarla. No. No sé tú, Aiden. Pero yo tengo miedo. No sé tú, Aiden. El ascensor está parado. A ver qué puedes hacer, Aiden. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Entres! ¡Dentro! ¡Sólo hay muerte! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso no sirve para nada, Alden! Genial, vámonos Genial, vámonos 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 ¡Ah! 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 ¡Ya! No, no, no. No, 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 por favor. Vete, por favor. Vete, Dios, no, por favor. Tranquilo. Me llamo Jody. Trabajo con el profesor Dawkins. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras. Pude esconderme, pero aún están aquí. Sé que están aquí. Intente llegar al ascensor. Ahora ya funciona. Seguro que puede salir. ¿Tú no vienes? Pero esas cosas van a matarte. No estoy sola. Todos morimos solos. ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Ya estamos cerca. Pueden entrar los ecos del otro lado. Vayamos despacio. Tal vez podamos colarnos. Necesito una tarjeta, mierda. Ya está. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aiden, te necesito ya! ¡Ábrete, joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ábrete, joder! ¡Ábrete, joder! ¡Ábrete, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una puerta al otro lado. ¡Mierda! ¡Este trasto no funciona! ¡Suscríbete al canal! Si lo alcanzo, quizá haya una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayden! 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 Creía que te había perdido. ¡Ayden! Jody. Oh, no debí pedirte que entraras. Ha sido culpa mía. Todo ha sido por mi culpa. Dios, tenía tanto miedo de perderte. No dejes que lo vuelvan a hacer. Si consiguen abrir un portal, no quedará nada. Gracias por ver el video.